Para ya, para esta semana, está relacionada de alguna manera con la reacción de uno de los hombres más ilustres de los hijos de Israel en tiempos de Moisés, Pinejas o Pinejas o Pinejas, fines en algunas traducciones de la Torah. Este Pinejas movido por el celo del honor de Hashem actuó de forma única para tratar un caso grave que puso en peligro la existencia misma del pueblo de Israel. El pueblo se encontraba acampando en las llanuras de Moab junto al río Jordán, cerca de Yejericó y listo para cruzar el Jordán y conquistar la tierra de Canaán que había sido dada en herencia. Y Pinejas, nieto de Aroja Coen, en un arrebato de celos por el honor de Dios, ha dado muerte a un israelita y a una midianita justo cuando estaban manteniendo relaciones prohibidas delante del propio Morse Rabeno. Y la muerte del transgresor sirvió como expiación del pecado de todos los que estaban involucrados en ese acto. Y el Eterno, cuando Pinejas revertió la humillación dada al Dios de Israel por el honor restaurado por la acción de Pinejas, Hashem aceptó aquella ejecución del violador de la Torah y esa plaga que ya había matado 24 mil miembros de la casa de Israel cesó luego de la acción de Pinejas. Y como condecoración a ese valiente acto, Hashem otorga a Pinejas un pacto de paz eterno. En mi reflexión de hoy y ante lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América en estos días, quiero enfocarme en Pinejas, en lo que tiene que ver con la vida de Pinejas y todo lo que está relacionado con Pinejas en la Torah. Nos dice la Torah que Hashem le entregó un sacerdocio eterno para Pinejas y sus descendientes. Esto es lo que dice la Torah. Por tanto, dile que yo le doy a él un pacto sacerdotal eterno. Para él y sus descendientes después de él. Pacto de sacerdocio eterno. Porque él tuvo celos. Él tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Brit queunat olam. Pacto de sacerdocio eterno. Los intérpretes antiguos están desconcertados por esta recompensa. Después de todo, el texto especifica que Pinejas era nieto de Aarón. Si él es nieto de Aarón, lógicamente, ya había heredado el sacerdocio para todas las generaciones y no habría razón para asombrarse de esta condecoración. Pero este no es el caso. Tiene la condecoración. Si es así, pareciera que Hashem está premiando a Pinejas con algo que ya se había dado a él y que le pertenecía por derecho divino, otorgado previamente a los descendientes de Aarón, del cual él era nieto. Por lo tanto, algunos intérpretes antiguos vieron en este pacto de sacerdocio eterno que no se refiere al sacerdocio en general, sino al sumo sacerdocio. En otras palabras, Pinejas y sus descendientes servirían para siempre, no como sacerdotes, sino como sumos sacerdotes en el templo. Ben Sirah, un sabio judío que vivió siglo II antes de Yeshua, lo interpreta de esta manera, y cito, Dios creó una ley para él, dice Ben Sirah. Dios creó una ley para él, un pacto de paz para defender el santuario que el sumo sacerdocio sería para él y para su descendencia para siempre. Sin embargo, otros maestros antiguos de Israel, otros rabinos antiguos, intérpretes antiguos, vieron otra posibilidad. Ellos notaron que Pinejas o Pinejas llevó extraordinariamente una vida larga. No solo estaba vivo para el tiempo de la muerte de Moshe, sino que se presenta, nada menos que al final del libro de jueces, todavía funcionando como sacerdote en aquellos días, de pie delante del arca. De hecho, la Biblia hebrea no contiene ninguna referencia a la muerte de Pinejas. La antigua traducción griega, conocida como la versión 70, contiene una breve nota de su fallecimiento en Josué 24, 33. Pero todos los eruditos están de acuerdo que eso fue una adición posterior. En la Biblia hebrea no se menciona la muerte de Pinejas. Y los intérpretes antiguos razonaron que difícilmente podría ser esto una omisión accidental. ¿Cómo guardar silencio ante un hombre de la talla de Pinejas a quien Hashem le entrega la condecoración más alta alguna vez dada a un hijo de Israel en los días de Moshe Rabbein? Seguramente la muerte de una figura tan respetada y alguien que había sobrevivido tanto tiempo, desde los días de Moisés y Aarón, habría sido marcada con un entierro honrado, con un sepelio honrado, con un largo periodo de duelo como es la costumbre en la casa de Israel para sus héroes. Por lo tanto, los intérpretes antiguos llegaron a la conclusión de que Pinejas nunca murió. La última aparición de la cual tenemos mención en la Torah de Pinejas está en Jueces capítulo 20, verso 28, donde lo encontramos ministrando delante del Eterno y consultando ante el Arca Sagrada a favor de los Israel. Y esto es lo que Jueces capítulo 20, versículo 27 y 28, nos dice, y cito, después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, y Pinejas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Así que, en algún momento, después de su última aparición en Jueces capítulo 20, verso 28, los intérpretes antiguos pensaron que la omisión de su muerte debió haber sido porque realmente no murió, sino que fue arrebatado al cielo mientras él estaba todavía vivo. Algo semejante a lo que le pasó, según fue creído a Enoch y a Yahu, en la tradición de nuestro pueblo. En otras palabras, la promesa que se le dio a Pinejas por haber hecho expiación a favor de Israel, ejecutando aquel transgresor de la Torah, una promesa que en el lenguaje de la Torah es brit que unat olam, un sacerdocio eterno, debe haber querido decir que él sería eterno, que no moriría, que viviría de forma inmortal. Con el tiempo, los intérpretes antiguos se concentraron en una figura que aparece más adelante, el famoso oponente al rey Acaf y su esposa Jezabel, el gran profeta Eliyahu, Elías, en el norte de Israel. A pesar de su grandeza, Eliyahu es una figura legendaria, mística, sin genealogía. Eliyahu no tiene apellido, no se sabe quién fue su papá, no se sabe quién fue su mamá, no sabemos quiénes fueron sus hermanos. Desde la primera aparición, lo único que tenemos es Eliyahu Hanabi. No se dice hijo de, no se menciona. La Torah no nos cuenta absolutamente nada del nacimiento o de la infancia de Eliyahu Hanabi. Eliyahu Hanabi aparece ya adulto en Israel. La pregunta que se hacían los antiguos es, ¿podría ser que este profeta Eliyahu no era otro que Pinjás resucitado? Pinjás, el hombre a quien le fue prometido este sacerdocio eterno, ¿sería realmente Eliyahu? Tal vez Pinjás pudo irse a alguna otra parte durante algunos siglos y luego hizo su reaparición con un nombre diferente, un nombre que sonaba sospechosamente simbólico. Eliyahu. Eliyahu significa mi Dios es el Señor. Y lo que es más, Pinjás y Eliyahu comparten una cualidad particular. Los dos tenían un vivo celo por el honor del Dios de Israel. Esto es lo que nos dice la Torah de Pinjás. Por medio del cual él, Pinjás, Pinjás, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno porque defendió celosamente mi honor. Defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los hijos de los israelitas. De modo que la característica más importante del alma de Pinjás es celo por el Dios de Israel. celo por el Dios de Israel. ¿Y qué se dice de Eliyahu a Naví? ¿Qué se dice de Eliyahu a Naví? En Primera de Reyes, capítulo 19, se nos habla de dos encuentros de Eliyahu con el ángel del Señor. Y en esos dos encuentros se le hace una misma pregunta a Eliyahu a Naví y el ángel recibe de Eliyahu la misma respuesta. Veamos, allí entró en una cueva, dice la Torah, y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí Eliyahu? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han abandonado el Brit, el pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas y he quedado yo solo y me buscan mi vida para quitarmela. Luego de una experiencia mística espectacular donde se oye un sonido, un terremoto y más tarde un silbo apacible, cuando Eliyahu escucha el silbo apacible, cubre con su talit su rostro. Y cuando cubre con su talit su rostro, vino a él la voz del ángel diciéndole, ¿qué haces aquí Eliyahu? Y él responde, he tenido mucho celos por el Dios de Israel, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Observa entonces las características de Pinehaz y de Eliyahu Hanabi. El acto de Pinehaz de ejecutar a Simri y hacer expiación por Israel es la misma razón por la que Eliyahu se enfrentó a Acaf, el celo por Hashem, Dios de los ejércitos. De modo que no hay coincidencia, estos dos personajes comparten una misma alma, el celo por el Dios de Israel. Basado en eso, el Midrash identifica a Pinehaz con Eliyahu como una y la misma persona, es decir, el sacerdote que nunca murió. En otras palabras, Pinehaz reaparece en la historia de Israel como un profeta que se hace llamar Eliyahu, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin infancia, un profeta que simplemente emerge ya adulto en Israel y no sabemos nada más de su historia, no sabemos quiénes fueron sus padres, de qué tribu viene, absolutamente nada, total misterio. Con el registro de la ascensión milagrosa de Eliyahu en un carro de fuego que menciona el autor de Segunda de Reyes, Eliyahu termina su historia aquí en la tierra. Para hacer las cosas más misteriosas aún, la Torá nos habla de otro Pinehaz como hijo del sumo sacerdote de Eliyahu. En los días previos a la monarquía de Israel, leemos en 1 Samuel capítulo 4 lo siguiente. Y pelearon los filisteos, pero Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30 mil soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Pinehaz. Pinehaz. Pinehaz era Cohen, un sacerdote y además un líder connotado de esta generación. Oficiaba en el Mishkan Hakadosh junto con sus hermanos los Goanín. ¿Quién es este Pinehaz? ¿Es acaso el mismo Pinehaz, nieto de Aarón, que ahora es enviado a la tierra como Pinehaz, hijo de Eli? ¿Es este Pinehaz o Pinehaz la reencarnación de Pinehaz Jacoen, el nieto de Aarón, a quien el Eterno prometió un pacto de paz eterna? ¿O se trata de un Pinehaz distinto, biológico e históricamente distinto, pero que llevaba en sí el espíritu sacerdotal eternal que Hashem le había prometido al primer Pinehaz, el de nuestra parasha, como Brit Keunat Olam? Lógicamente se trata de lo último, porque ya hemos demostrado en otros lugares que no hay tal cosa como reencarnación de la sustancia, sino reencarnación del oficio. Dios pudo tomar del espíritu profético que estaba en Moshe Rabeno y pasarlo a 70 ancianos de Israel. Pero esa transferencia de espíritu no tiene que ver con la humanidad de Moisés, porque estos 70 ancianos escogidos de entre todo Israel continuaron siendo lo que eran, 70 ancianos, no 70 Moisés. Lo que vino sobre ellos no fue el espíritu biológico de Moshe, sino la ruaj emet que estaba en Moshe Rabeno, el espíritu de verdad que estaba en Moshe Rabeno, que estaba operando en Moshe Rabeno, el espíritu, la habilidad de profecía que estaba operando en Moshe Rabeno. Este Pinehaz del cual ahora hablamos tenía un hermano, Ofni, también Coen. Tenía más hermanos, por supuesto, tenía más hermanos, pero solamente estos dos son mencionados. ¿Por qué no son mencionados los hermanos de este Pinehaz y Ofni? Los demás hermanos no son mencionados porque no eran dignos siquiera de ser mencionados. De ellos nada bueno nos dice la Torah. En efecto, leemos en 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 17, lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes del pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, en la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaban los sacerdotes para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da el sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía, ciertamente deben quemar primero la grosura, es decir, la mejor carne con la grasita, que es la rica cuando uno hace un asado, como el que va a hacer mi cuñado esta noche, después se va a en la casa. Ciertamente debe quemar primero la grosura y después todo lo que quieras. Él respondía, no, me vas a dar la grosura ahora y si no, te la voy a tomar por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque menospreciaban las ofrendas del Señor. ¿Quiénes eran estos hijos de Elí que hacían esto? No era Pinchas, no era Ovni. Estos dos muchachos sacerdotes eran la excepción entre los hijos de Elí, el coengador de aquellos días. Elí era el sumo sacerdote, sacerdote principal, sacerdote mayor, funcionaba también como juez de esta nación recién formada, el que tenía la responsabilidad de guiar como un buen pastor al rebaño de Israel en aquellos días difíciles cuando no existía todavía una unidad nacional, no había templo, no había ejército, bien entrenado, no había monarquía. Es cierto, algunos sacerdotes hijos de Elí no estaban portándose bien, estaban despreciando las ofrendas del Señor. Pero este no era el caso de Pinchas. Tanto él como su esposa eran una pareja honorable de la familia sacerdotal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando los dos únicos hijos de Elí, capacitados para llevar el arca del pacto al campo de batalla en la guerra contra los palestinos de aquellos días, es decir, los filisteos de aquellos días, que reclamaban para sí la tierra de Israel, en medio de la batalla, Pinchas y su hermano Avni fueron los que tuvieron la juzpa, el coraje, el atrevimiento de ir al campo de batalla llevando en sus hombros el arca del pacto. Sin embargo, en la clase de hoy no quiero hacer énfasis solamente en este Pinchas, sino en su esposa. No sabemos siquiera el nombre de ella. La Torah, debido a lo que ocurrió con su vida de una forma estrepitosa en unos segundos, no tuvo tiempo de darnos su nombre. Y quiero hacer énfasis en ella, porque estamos viendo cómo están surgiendo mujeres para dirigir los asuntos de las naciones del mundo hoy día. En Alemania tenemos a Angela Merkel. Ahora en Inglaterra tenemos a Teresa May. Y allá abajo, en el cono sur, en Chile, a Michelle Braschelet. Si es que así se pronuncia el nombre, perdóname, Michelle. Recientemente tuvimos a Cristina Fernández en Argentina. Y si seguimos para atrás, Margaret Thatcher, Gólda Meir, Eva Perón. Y ahora, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer ha sido nombrada por el Partido Demócrata para aspirar a la presidencia de nuestra nación en Estados Unidos. Antenoche la vi. Escuché con mucha atención su discurso de aceptación de la nominación por el Partido Demócrata. Y, por supuesto, también vi la película Hillary's America. Lo que entendí del mensaje que quiso entregar Dines de Sousa, tiene que ver con la verdad que está detrás de Hillary y la historia secreta del Partido Demócrata en la manera como este partido que fue fundado sobre la base de su firme elección a la esclavitud, tiene que decirnos en estos días. Es muy difícil lo que voy a hablar porque desde mi posición, yo no puedo sugerirle a ninguno de ustedes por una cuestión de ética, no puedo sugerirle a ninguno de ustedes por quién votar este año. Cada uno tiene que hacer su propia decisión basado en los principios de su propia conciencia. Pero voy a comentar un poquito lo de la película y luego cada uno de ustedes decidirá lo que considera que es mejor para nuestro país. En la película, Dines de Sousa demuestra históricamente que ningún republicano tuvo esclavos. Solamente los demócratas tuvieron esclavos. El mensaje entonces revela cómo ha venido teniendo lugar la transición política de los demócratas desde la fase pro-esclavista, es decir, a favor de la esclavitud hasta la aparición del fundamento de la plataforma ideológica del partido demócrata encapsulada en la filosofía que está detrás de los Clinton, donde, según Dines de Sousa, la política exterior no es vista en términos de interés nacional, sino en términos de beneficio personal. En la película, más bien en el documental, se presentan evidencias históricas que nadie ha podido disputar hasta el momento. No he escuchado a ningún historiador ni a ningún demócrata disputar los hechos históricos que presenta el documental. Estando en la cárcel por ser acusado de algo que muchos hacen en los Estados Unidos que sospechosamente ocurre luego del documental de América ¿Qué sería el mundo sin ella? Donde derriba todos los falsos argumentos que esgrimen los que desean destruir nuestra nación desde sus cimientos. Dines de Sousa dedica un tiempo en la cárcel para investigar y conversar con los otros presos que están allí por delitos mayores, incluyendo estafa y asesinato. Él escoge uno de estos casos para compararlo con la política escondida dentro del Partido Demócrata y de la ideología de los Clinton el scan o la estafa de los seguros de vida. El tipo que está preso le cuenta a de Sousa cómo hacían esta estafa Le regalaban $5,000 cash en efectivo inmediatamente a todo el que firmara un seguro de vida de esta compañía Luego, esa persona moría violentamente El seguro era cobrado y enriquecía a los estafadores La mente maestra de la estafa manejaba las cosas de tal modo que él no sabía nada no había visto nada no era culpable de nada pero recibía por debajo de la mesa la plata de sus víctimas Esta filosofía afirma de Sousa es lo que mueve al Partido Demócrata y es lo que está detrás de lo que los Clintons representan En otras palabras el mensaje es que hay un paralelismo entre la estafa en la calle que dan en casos a los necesitados de un seguro de vida para luego cobrarles la vida a la práctica de líderes demócratas que aparentemente están a favor de los pobres darle todo lo que quieren gratis comida gratis escuela gratis universidad gratis a cambio de robarles luego su libertad sus derechos y su futuro De esa manera el documental presenta como lo que es ilegal para el pueblo norteamericano porque se considera una estafa se vuelve legal para el liderazgo político del Partido Demócrata porque tienen el poder en su mano En mi opinión lo más serio de la película es que muestra la manera como surgió el Partido Demócrata que contiene el ADN político de ese partido todo se inicia con la elección del Andrew Jackson séptimo presidente de los Estados Unidos a quien el propio de Sousa en la película coloca su imagen sustituyéndola con la de Abraham Lincoln en el mismo corazón de las oficinas centrales del Partido Demócrata Jackson es esclavista tiene sus propios esclavos incluso abusa sexualmente de una de ellas a quien obliga a entrar en su cama y lógicamente el presidente Jackson se opuso a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos la película concluye mostrando los nexos entre el Partido Demócrata el Ku Klux Klan y la mentalidad socialista del Partido Demócrata especialmente según según de Sousa de Hillary Clinton quien fue formada ideológicamente por un mentor socialista un activista social en Chicago Saúl Alinsky con su filosofía de extrema izquierda bajo la consigna de saltarse la ley es decir ofrecer a las comunidades de bajos ingresos ciertos beneficios para supuestamente alcanzar igualdad social igualdad igualdad económica igualdad política igualdad de justicia desafiando en el proceso los principios democráticos establecidos por los padres de nuestra nación bajo la idea de dar de comer por detrás no hay otra cosa que tomarte tus derechos confiscarte tu futuro y todo en aras de la libertad de la democracia de la igualdad de empleos de la igualdad de derechos y de la igualdad de justicia después que de Sousa presentó el documental hace como dos años América que sería el mundo sin ella yo me compré el libro de Alinsky Rules for Radicals y les recomiendo a todos que lean ese libro especialmente los jóvenes que lean ese libro Rules for Radicals reglas para los radicales que no es otra cosa que un manual para meter la revolución socialista de Rusia dentro de los Estados Unidos y cambiar por completo esta nación en una nación socialista en su libro y cito con mi propia traducción el señor Alan Saúl Alinsky dice lo siguiente y cito queremos un cambio revolucionario pero antes necesitamos una reforma asumir que una revolución puede sobrevivir sin el apoyo de la reforma popular es una imposibilidad a las personas no les gustan los cambios abruptos como aquellos que tienen que ver con la seguridad y la experiencia familiar ellos necesitan un puente una transición que los lleve de su experiencia al nuevo camino por lo tanto un organizador comunal revolucionario debe primero crear la crisis de los valores actuales agitando creando descontento y malestar con los actuales valores para producir luego sino una pasión por el cambio al menos una tendencia a un clima de cambio en una palabra Alinsky estableció una fuerza revolucionaria para destruir América y convertirla en otra cosa en un país socialista donde todos los valores judeocristianos sobre los cuales está levantada toda esta nación sean cambiados destruidos y reemplazados para siempre en otras palabras una América después de América poniendo a los hijos contra los padres y a los padres contra los hijos la idea socialista de Shaul Alinsky es permitir todo tipo de licencia social permitir legalmente todo tipo de licencia social para distanciar a los jóvenes con sus padres para poder tomar la mente de los jóvenes y construir un nuevo sistema socialista en América donde todo está permitido a cambio de tu libertad y de tu privacidad ¿y saben quién es el héroe favorito de Shaul Alinsky? mientras alguien me prepara un té calentito por allá por favor ¿saben quién es el héroe favorito de Shaul Alinsky? ¿saben quién es la figura que lo inspira y a quién sigue y cuyo espíritu domina la plataforma política que ahora se está pasando a la nominada por el partido demócrata? estas son sus palabras en su libro y lo cito para ustedes el primer radical conocido que se rebeló contra el sistema y lo hizo tan efectivamente que logró su propio reino es Lucifer ¿estás escuchando Amor? ¿estás escuchando for him right? the first radical that we know who rebelled against the system and did it so well who gained his own kingdom was Lucifer Belial Satanás ese es su líder ese es su guía su inspiración en otras palabras un espíritu de rebeldía en nuestros hijos rebeldía sin causa que los jóvenes se divorcien mental religiosa y socialmente de sus padres para poder crear con esa nueva juventud una fuerza revolucionaria capaz de fundar un nuevo Estados Unidos socialista de América estas son las ideas socialistas que han absorbido los demócratas en los últimos 60 años y que formó a Hillary Clinton en su tiempo de estudiante en la universidad de Wellesley College en 1968 donde tuvo a Saul Alinsky como su asesor ideológico como su coach ideológico el espíritu de Lucifer y estudiando el caso me fui a buscar la tesis de grado que hizo Hillary Clinton para estudiarla para mi sorpresa no está accesible al público traté de buscar su tesis de grado y leerla porque me llamó la atención que ella en algunas cosas se aleja de Saul Alinsky concibiendo la idea de que aunque los principios de su mentor ideológico son correctos su metodología puede ser superada si logramos meternos dentro del sistema para hacer los cambios desde adentro de forma legal para que no parezca una revolución resulta interesante que cuando Bill Clinton llega a la Casa Blanca lógicamente su esposa se convierte en la Primera Dama el gobierno le exige a Wellesley College que esconda la tesis de grado de Hillary Clinton y no la haga pública no hay forma de conseguirla los hijos de Saul Alinsky están ahora en la Casa Blanca y han venido haciéndolo por 16 años durante los 8 años de Bill Clinton durante los 8 años casi ya de nuestro actual presidente Barack Obama otro hijo de Alinsky y ahora si fuera posible continuarlo por otros 8 años más con Hillary como existe la posibilidad real de que una mujer ocupe por primera vez la silla presidencial en la Casa Blanca es por eso que les decía al principio que en la clase de hoy no quiero hacer énfasis tanto en Pinchaz Ben-Eli el sumo sacerdote sino en su esposa la Torah nos dice muy poquito de ella pero suficiente para entender lo que está en la mesa hoy aquí voy a tratar de poner en perspectiva todo esto y ver cómo cómo presento esto que es tan difícil ayer le pasé un texto a la mujer de Ariel le dije reza por mí porque este es un tema muy difícil de dar muy difícil de comunicar debido a mi posición pero no puedo quedarme callado ante el peligro que veo venir sobre todos nosotros si estas ideas socialistas continúan operando en nuestra nación por toda una generación esta fuerza escondida ha venido penetrando a nuestro país una fuerza que ha llevado a nuestros hijos distanciarse más y más de sus padres y de los padres de sus hijos precisamente la Torah habla que cuando el Eterno envía a Pinchaz esto es al profeta Eliyahu sobre quien está el Espíritu Eterno del sacerdocio Eterno que ascendió a Pinchaz dice la Torah cuando Eliyahu sea enviado él hará volver el corazón de los hijos hacia sus padres por qué razón por qué razón el profeta Eliyahu tiene que venir para mover el corazón de los hijos hacia sus padres porque alguien los distanció y el corazón de los padres hacia sus hijos por qué razón porque algo los distanció cuando la Torah nos dice hará volver el corazón de los hijos hacia sus padres y el corazón de los padres hacia sus hijos está indicando qué tipo de sociedad va a estar en el tiempo cuando Hashem nos envíe a Eliyahu Hanabí la Torah dice que para el tiempo previo a la revelación de Mashiach los hijos se distanciarán mental religiosa filosófica y socialmente de sus padres y eso es precisamente lo que estamos viendo que está ocurriendo en América la América que todos amamos y eso es precisamente lo que tal vez muchos padres que están aquí están experimentando ya en sus propios hijos un espíritu de rebeldía sin causa ¿cómo es posible que si tu papá y tu mamá te ama día y noche te protege día y noche te da todo lo que tú necesitas día y noche está contigo día y noche ¿cómo es posible que tu papá o tu mamá que son los únicos que no van a usar nunca lo que sepan de ti para hacerte daño que son los únicos que van a dar la vida por ti sin pensarlo dos meses tú lo odies ¿cómo es posible? ¿qué fuerza está operando ahí? ¿de dónde viene esa fuerza? ¿cómo es posible? la idea es crear una fuerza revolucionaria que use a nuestros jóvenes para quemar y destruir todo nuestro sistema democrático formado por nuestros padres y cambiarlo a un sistema socialista sin ningún tipo de licencias éticas pero a cambio de total pérdida de tu libertad es decir te doy cinco mil dólares cash que tú lo necesitas ahora pero después después te voy a matar te voy a cobrar pérdida pérdida de la libertad pérdida de la identidad pérdida de la seguridad donde el estado te lo da todo pero te va a controlar todo un presidente dijo en este país cuídate de un gobierno que te lo da todo porque el que te lo da todo te lo puede quitar todo después ante una mujer que se vuelve un símbolo de la tesis de Alinsky reglas para los radicales quiero anteponer los valores y principios de otra mujer la esposa de Pinchas según la narrativa de la de primera de Samuel la esposa de Pinchas no era de Coen Gadol nos dice lo siguiente primera de Samuel capítulo 4 versos 10 y 11 los filisteos combatieron a Israel e Israel fue vencido y huyeron cada uno a su tienda y hubo una masacre muy grande cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y los dos hijos de Elí Ofni y Pinchas fueron asesinados por los filisteos al enterarse de este desastre Elí se cayó de la silla donde estaba sentado y muere para este momento la esposa de Pinchas está concluyendo su noveno mes de embarazo se le informa que ha perdido a su suegro no habían salido los que le informaron de la muerte de su suegro cuando llegan dos mas diciéndole la noticia de la muerte de su esposo y finalmente llega otro diciendo que los filisteos se habían llevado el arca del pacto todo un símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo todos sabemos que el arca del pacto era una fuente de coraje y aliento para los soldados de Israel en el frente de batalla y para todo nuestro pueblo de Israel las noticias traumáticas inducen fuertes contracciones a esta mujer que no sabemos ni su nombre le llegan los dolores del alumbramiento algo se complica en el parto todo parece indicar que en el momento preciso de dar a luz cuando está dando a luz le sobrevino un ataque cardíaco las comadronas trataron de consolar a la esposa de Pinchaz informándole has tenido un hijo has tenido un hijo ella los ignora y elige antes de morir un nombre para su hijo y esto es lo que nos cuenta la Torah y al tiempo de su muerte las mujeres que estaban junto a ella le dijeron no temas porque has dado a luz un hijo pero ella no respondió sino que llamó al niño y cabot eso es todo y cabot que significa y cabot todos ustedes estaban aquí presentes cuando fueron llamados algunos varones de la comunidad a leer del Sefer Torah cuando fueron llamados a leer del Sefer Torah ustedes dijeron cabot cabot significa honor dignidad respeto distinción y cabot significa lo contrario no honor no dignidad no gloria en un sentido especial y cabot significa donde está el honor donde está la dignidad donde está la gloria porque esta mujer judía de la casa de Aarón puso ese nombre a su hijo en el momento de su muerte si observamos bien el relato el ataque cardíaco le sobrevino cuando oyó la noticia de que había perdido aquella batalla no sufrió el colapso cuando supo que los valientes de Israel habían huido delante de sus enemigos no sufrió el ataque cardíaco cuando supo que su su suegro había muerto cuando fue que aquel dolor le causó la rotura de su corazón cuando oyó que el arca del pacto había sido secuestrada por el enemigo ella podía soportar la pérdida de una batalla podía soportar incluso la pérdida de su esposo pero lo que su corazón no pudo resistir fue la noticia de que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos aquella noticia era una afrenta muy grande a su concepto del honor de Dios a su concepto de la gloria de Dios a su concepto del cabod del Dios de Israel y al darle este nombre a su hijo y cabod esta mujer judía cumple con lo que ella consideró era su última misma antes de su muerte impregnar en su hijo que no vería crecer impregnar en su hijo que no podría abrazar impregnar en su hijo que no podría nunca escuchar su voz tierna y pura diciéndole Ima impregnar en su hijo un legado una misión inconclusa le estaba diciendo con esto hijo la gloria y el honor del Dios de Israel ha caído la gloria y el honor de la Torah se ha marchado de Israel levántate y restaura crece y hazte un hombre y recuerda a tu madre devuélvele el honor al Dios de Israel devuélvele el honor a la Torah de Israel que nos han robado y el corazón se le moría en el pecho en su lecho de muerte uno puede esperar que la esposa de Pinjas se hubiera consumido de dolor ante la pérdida de su familia o la vergüenza de la derrota porque cuando una madre va a tener un hijo y sabe que depende mucho de ella que ese hijo viva una madre saca fuerzas de flaquezas de flaquezas los milagros ocurren pero cuando la esposa de Pinjas oyó que el arca del pacto había sido raptada por el enemigo el dolor de una madre quedó a un lado la añoranza por su hijo que estaba llegando al mundo quedó a un lado como es posible eso que dolor podía ser más grande para la mujer de Pinjas hubo un dolor más grande la caída del honor del Dios de Israel ese dolor superó todas las fuerzas maternales su corazón no pudo soportar más nos dice la Torah en 1 Samuel capítulo 4 lo siguiente al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella no tengas temor porque has dado a luz un hijo pero ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño y cabot diciendo traspasada es la gloria de Israel eso fue lo que dijo traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios y se murió cuál es el legado cuál es el principio de vida y esperanza que nos llegan hoy tres mil años después desde este incidente en Silo hasta hoy siglo 21 en América cuando otra mujer procura el acceso a la Casa Blanca con toda esta ideología en su mente y en su plataforma política para la esposa de Pinchas el arca de Dios es un punto de convergencia si tú observas bien ocurre la muerte de Lee su suegro ocurre la muerte de Pinchas su marido y por el otro lado el nacimiento de su hijo a quien llama y cabot una generación que se va y una generación que llega y el texto en sí refuerza la idea de este punto focal que se vuelve legado para nosotros cuando vemos como esta mujer fue sintetizando su visión y enfocándola en lo que cada vez era más importante para ella el honor del Dios de Israel la noticia de la muerte de su suegro la noticia de la muerte de su esposo la noticia de la muerte de 30.000 judíos la noticia de la huida del ejército de Israel cada una de esas imágenes pasan por su mente que se está muriendo el rostro del Kohen Gadol el rostro de su esposo el rostro de su hijo recién nacido y donde se enfocó su mente donde se enfocó su mente en esos microsegundos donde todo un universo de principios y de valores está pasando frente a ella se concentró en este principio el arca de Dios ha sido tomada fue su último pensamiento sabemos que dentro de esa arca estaba la copia original de la Torah que Moshe Rabeno dictó con su dedo y entregó a los hijos de Israel ahí estaba escrita la Torah Ovni y Pinchas eran los responsables de enseñar esta Torah escrita de forma oral a los hijos de Israel Morán el arca representa para el pueblo de Israel el más grande don que Dios pudo habernos entregado representa la presencia misma de Dios en medio de su pueblo el pacto perpetuo que hacía de Israel una nación santa y escogida la muerte de aquellos que eran responsables de transmitir la enseñanza y el significado de la Torah a los hijos Israel era una pérdida irreparable porque cuando no tenemos maestros que nos transmitan la enseñanza y el significado de la Torah a las nuevas generaciones eso es una pérdida irreparable una pérdida de liderazgo que produciría una disminución del cabot de Israel en otras palabras Rabotai Israel sin Torah no es Israel los sentimientos de nuera se ponen a un lado los sentimientos de esposa se ponen a un lado los sentimientos de madre aunque importantes quedan a un lado y sus ojos se van de este mundo enfocándose en un punto que para ella fue lo más importante la Torah es la vida de la nación judía el arca del pacto es la esencia misma de la nacionalidad judía perderla es una catástrofe peor que perder al suegro peor que perder a tu marido peor que privarte de ver para siempre a tu hijo y al poner a su hijo el nombre de Icabod está dejándonos un mensaje a cada generación de los hijos de Israel que ahora estamos acá que la única conexión de pacto que tenemos es la Torah destruir la Torah es destruir a Israel Israel tiene muchos elis Israel tiene muchos pinjas muchos esposos muchos hijos pero solo tenemos una sola Torah el secuestro de la Torah es el secuestro de todo Israel perder la Torah significa perder a Israel no en balde dijo nuestro santo maestro ni les pase por la mente la idea que yo he venido a destruir la Torah yo he venido a cumplir la Torah no en balde dijo el maestro es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se pierda una letrica de la Torah y dijo más su majestad el que viole un mandamiento de la Torah aunque sea el más pequeñito de todos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos la esposa de Pinejas que ni siquiera tenemos su nombre con nosotros y por eso se llama así la esposa de Pinejas vio en el secuestro del arca una tragedia mucho más grande que la tragedia familiar que le estaba destruyendo su corazón y reuniendo sus últimas fuerzas casi ya sin aliento declara el nombre de mi hijo será Icabot y al hacer esto esta mujer supo separar lo temporal de lo eterno supo separar lo que se muere con lo que permanece supo separar lo que al final se va con lo que siempre va a quedar para Israel es cierto la pérdida de su familia tuvo que ser una experiencia horrible para ella sin embargo la pérdida de la Torah la consideró la más grande pérdida mayor aún que perder su esposo y a su suegro y este dolor fue tan grande que le partió el corazón y murió hoy cuando pareciera que la maquinaria socialista inunda América chocavando nuestros principios y cuestionando incluso hasta nuestra propia constitución nacional es importante que entendamos el escenario espiritual que está detrás de lo que está ocurriendo en nuestro país la Torah nos enseña a apreciar a los demás como si fuéramos nosotros mismos la Torah nos enseña a valorar cada ser humano con un potencial para la grandeza y para el éxito que va más allá de nuestras capacidades de percepción pero sin perder la perspectiva de que todos tenemos un bien común un bien nacional que tiene que estar por encima de nuestras aspiraciones personales o familiares y ese bien superior es la Torah el reino de Dios el reino de los cielos y es en ese sentido que dijo su majestad busquen primero el reino de Dios y busquen primero la justicia de Dios y todo lo demás va a venir como añadidura yo no estoy hablando de la persona de Hillary Clinton como persona merece nuestro respeto y cuidado y admiración porque ha sido servidora de este país por un montón de años estoy hablando de lo que ella representa un movimiento de destrucción de nuestros valores judeo-cristianos donde las prioridades son las metas privadas de ciertos grupos en contraste con eso la esposa de Pinchas nos enseña que en la vida hay prioridades en la vida hay prioridades que esas prioridades tienen que pasarse tiene que transmitirse sin manchas y sin arrugas sin disminuciones ni debilidades a las nuevas generaciones y este legado con prioridades claras de esta mujer de la que ni sabemos su nombre está escondida en Ichabod donde está la gloria del Dios de Israel donde está el honor del Dios de Israel donde estamos los hombres y las mujeres que nos vamos a levantar contra esta ideología socialista representada por la que está siendo nominada a la Casa Blanca para decirle a nuestros hijos la Torah es lo más importante el reino de los cielos es lo más importante el honor del Dios de Israel es lo más importante el mensaje de esta parasha con todos sus nexos es bien simple que más allá de la existencia física es decir más importante que nuestras relaciones familiares la búsqueda del crecimiento espiritual a través de nuestra relación con Dios debe ser algo prioritario el amor por la causa de la redención el amor por el reino de Dios el amor por la justicia de Dios como está encarnado en esta mujer como se hizo realidad en nuestro justo Mesías cuando cuando dice en su en sus últimos momentos de enfrentamiento con la muerte si alguno ama más su suegro o su esposo o a su hija si lo ama más que la causa que yo represento a saber Dios la Torah el reino de los cielos si alguien ama más eso que la causa que yo represento que yo encarno no es digno de mí es cierto desde aquellos días a los nuestros han pasado ya más de tres milenios y la distancia histórica en nuestra dimensión del tiempo entre Pinjas y nosotros es abrumadoramente larga tres mil años de historia humana es mucho tiempo para nosotros aquí en la tierra sin embargo el ejemplo y el mensaje de esta mujer de Israel nos toca profundamente a todos nos imparte sabiduría nos envía luz nos inspira a vivir con un sentido de propósito de redención que vaya más allá de nuestros intereses personales o políticos la pregunta es ¿es el reino de Dios una prioridad en nuestras vidas? ¿es el reino de Dios una prioridad en tu vida? ¿es el amor a Dios lo supremo en nuestras vidas? ¿puede una noche de lluvia privarnos de ir a estudiar Torah? ¿puede un comentario ligero de alguien robarnos la relación con toda una comunidad? ¿puede un capricho familiar desconectarnos de nuestra de nuestra misión? ¿podemos negociar la Torah? ¿podemos negociar la redención? ¿podemos negociar la causa de nuestro justo Mesías? la respuesta viene encerrada de un nombre y cabot todo por el honor de Dios todo por el honor de la Torah todo por el honor de Mashiach y lo que él representa se inicia en nuestro país la recta final hacia las elecciones presidenciales que tendrá lugar en apenas tres meses no solamente debes votar si tienes los requisitos para ello sino que debes votar por lo que mejor represente tus valores y tus principios por lo que mejor represente nuestros sueños y nuestros compromisos milenarios con la verdad y la justicia de la Torah pero hay algo más que votar por aquello que represente mejor nuestros valores y nuestros principios hay algo más importante que decirle al mundo lo que está pasando hay algo más importante que mostrar los peligros que hoy enfrentamos por todos lados y eso más importante es vivir por esos principios y vivir por esos valores vivir por ellos diariamente e inculcarlos a nuestros hijos porque solamente cuando tengamos hijos e hijas formados en estos valores no podrán fácilmente los enemigos de este país ganar su batalla por la destrucción de sus mentes y de nuestra nación la batalla no está perdida apenas comienza cuál es nuestra fuerza cuál es nuestro mejor recurso el espíritu de pinjas el espíritu de pinjas brit queunat olam brit queunat olam ese espíritu eterno está todavía disponible para nosotros dios le dijo a pinjas te doy un pacto de paz que será eterno es decir este espíritu que te estoy dando estará operando por todas las generaciones ese espíritu esa fuerza estará disponible para todas las generaciones de los hijos de Israel nuestra generación no es la excepción posiblemente la que más lo necesite la generación que tiene la mayor probabilidad de dar la bienvenida al profeta Elia para hacer volver el corazón de los hijos a los padres de los padres a los hijos y en medio de este espíritu de Lucifer que pretende robarnos la mente de nuestros hijos revelarlo y distanciarlos de nosotros de nuestros valores de nuestros principios emanados de nuestra eterna Torah tenemos que levantar el espíritu el espíritu de Pinehas levantar el espíritu de Eliyahu el espíritu de Mashiach que atraiga a nuestros hijos que reconecte a nuestros hijos con esos valores y con esos principios que nunca cambian que son eternos como eterno es el pacto de paz que se le entregó a Pinehas aprender a comunicarnos con ellos aprender a hablar su idioma aprender a transferir nuestros valores que nunca cambian la unicidad de Dios la Torah el Shabbat Mashiach la redención la esperanza el amor la luz la justicia el pacto que llevamos en nuestro cuerpo la migbe de nuestra identidad la justicia de nuestros principios y la grandeza de los justos de las naciones estas cosas no cambian nunca cambiarán porque Hashem que nos lo dio no cambia feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que acepte el desafío de las tinieblas y se atreva a hacer luz y sembrar la Torah y vivir la Torah en medio de una generación que quiere sacar a Dios del corazón de nuestros hijos y que lo hagamos no por nuestro bien que lo incluye que lo hagamos no por el bien de nuestros hijos y lo incluye que lo hagamos no por el bien de nuestra nación y lo incluye sino que lo hagamos por un bien mayor el celo por Dios el honor de Dios que lo hagamos por la gloria del Dios de Israel bendito sea su nombre eternamente y para siempre Shabbat Shalom Shabbat Shalom aplausos Shabbat Shalom